¡Asesinos! 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 Hay un pedido de perpetuo además de justicia. Sí, ojalá se cumple, que la guita no tape esto, porque es mucha gente de plata y que no estén en un mes, como vi la publicación, que en un mes estamos afuera. Las pelotas en un mes no van a estar afuera, se van a quedar acá adentro. Y si es necesario voy a venir todos los días a pedir justicia. No se van a mover de acá, yo a Fernando no lo conozco, pero pudo haber pasado cualquiera. Y que se escuche bien fuerte, queremos justicia, que se escuche bien fuerte. ¿Van a renovar la convocatoria en el futuro? Y es la primera vez que lo hago, pero sí, probablemente si seguimos así, sin nada, sin noticias, lo voy a volver a hacer y vamos a hacer miles, no vamos a hacer esto, vamos a hacer el doble. ¡Especha! 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 En este momento, y estoy muy angustiada, ¿qué querés que te diga? Porque allá adentro hay 10 asesinos y todos los chicos están acá afuera. Entre esos, estos que son tan pequeños, pero bueno, eso. ¿Y usted es madre, abuela? Yo soy madre de 5 hijos y abuela de 13, y docente de 40 años. ¿Cambió la sociedad o estos eran 10 salvajes que cometieron un delito? No, no, evidentemente estos son asesinos, pero nuestra sociedad está pasando un momento crítico, ¿sí? Que tenemos que cambiarlo entre todos. Esto no es un problema de estos 10 pibes. Acá el problema son los padres, son los docentes, me hago cargo también, ¿sí? Los docentes tienen mucha culpa, los padres, la familia, todos, todos, todos somos culpables, no los pibes estos son los, ¿entendés? Haber sido un hermano, un hijo, un nieto, queremos justicia por Fernando, y que paguen. Queremos perpetua, para que paguen lo que le hicieron, porque la familia está sufriendo mucho. ¡Asesinos! 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 ¿Temora la impunidad? Sí, sí, yo sí, sí. Sobre todo acá, lo lamento, lo lamento, pero acá sí, tengo mucho miedo acá. ¿No crees en la justicia? Poco, poco y nada, poco y nada. Fijate cuánta gente hay en Pinamar, y mirá los que somos, somos 10 locos. Yo hace cuatro meses que vivo en Pinamar, pero es una vergüenza esto, ¿sí? Que la guita no lo saquen, se grita el punto. Exactamente, que la guita no lo saquen, pero ¿sabes qué? Va a ser muy difícil. Tenemos que juntarnos 10 veces más que esto, todos los días, para pedir, para que no pase eso, lamentablemente. ¿Los políticos también tendrán que venir a la marcha? Por favor, los primeros. Por favor, los primeros. A ver, sobre todo en un lugar como este, que hay una corrupción de toda la vida, vos lo sabés. Yo lo sé, hace cuatro meses que vivo acá y lo sé, imaginate ustedes. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!